Que hemos ya recibido ofertas de compra para el avión presidencial y para el avión Gulfstream 550. Estas aeronaves son reconocidas como las dos de más alto valor en la lista de los aeronaves disponibles para la venta. Ahora, si pasamos por favor a las láminas. En cuanto al avión presidencial, recibimos una oferta en abril, este proceso está en curso, recibimos una oferta por 120 millones de dólares, que es aproximadamente dos mil 697 millones de pesos. La oferta es en efectivo y también parte en equipo médico, pero por razones de confidencialidad en esta etapa del proceso no podemos dar mayores detalles, pero ténganlo seguro. Que lo estaremos dando a conocer cuando sea posible. Ahora, en cuanto al avión Gulfstream 550, en la siguiente lámina, por favor. Este es un avión que se fabricó en Estados Unidos, es un avión de 2015, es el segundo avión en términos de valor, con el valor más alto en la lista de aeronaves disponibles para la venta. Ya se recibió también una oferta, se recibió un depósito ya de 2.5 millones de dólares y también, al igual que con el avión presidencial, se está revisando la documentación y el estado físico de la aeronave. Y también, como lo comenté, por razones de confidencialidad, en este momento no estamos pudiendo dar mayores detalles. Pero es importante mencionar que vamos a seguir trabajando en este esfuerzo, vamos a concretar estas ventas.